de la provincia de Morona, Santiago. Y atención, se decreta estado de excepción para la provincia de Morona, Santiago. Esto tras el ataque a un campamento en el que murieron dos miembros de la Policía Nacional, mientras que otros seis se encuentran heridos. Tenemos un informe al respecto. A la Policía y al Ejército, el ataque armado los tomó por sorpresa. Estas son las primeras imágenes de la emboscada perpetrada por aproximadamente 60 personas que abrieron fuego contra los uniformados desde los matorrales. El ataque ocurrió casi al finalizar la tarde del miércoles 14 de diciembre en las proximidades del campamento minero La Esperanza, ubicado en la comunidad de Pananza, Morona, Santiago. En el intento de tomarse el yacimiento, dos policías fueron asesinados. Se trata de José Luis Mejía Solórzano, quien falleció al ser atacado por la espalda, y el subteniente Fernando Villarreal Chauca, quien falleció en el hospital de Cuenca. Mientras que los miembros de la policía heridos son el cabo primero Luis Chiriquinga Guatatoca, cabo primero Luis Alberto González, policía Hugo Pintado, ambos miembros del JIR, policía John Acuña Cholota, el sargento primero de las Fuerzas Armadas Fausto Rubén Cabrera y el soldado Edison Arcos Aucancela. Uno de ellos está en estado crítico. No vamos a permitir que se viole el Estado de Derecho ni las agresiones de este tipo que atentan contra cualquier norma constitucional. En ese sentido, en las próximas horas se emitirá un estado de excepción para la provincia de Morona, Santiago, con la intervención del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Ordinaremos ya en las próximas horas las intervenciones que sean necesarias, insisto, para aprender y para llevar a órdenes de la justicia a los responsables. De forma preliminar, las autoridades conocen que el atentado fue planificado y con intenciones graves. Armas que han logrado inclusive traspasar los vehículos blindados de la Policía Nacional y eso desde ya justamente creo que evidencia que aquí lo que existía claramente era una intención criminal. El estado de excepción durará 30 días. Durante este tiempo se procederá a las investigaciones y captura de los responsables. V. Lono Frecama Noticias.